La Fiscalía y la Policía hicieron efectivas 13 capturas de esta red dedicada a la explotación sexual de menores de edad en los municipios de Soacha, Melgar, Tolima y Carmen de Apicalá. Son señalados por los delitos de trata de personas, por captar, trasladar y acoger personas con fines de explotación sexual, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según las investigaciones, las víctimas eran reclutadas de manera irregular para ser explotadas sexualmente y sus condiciones de salud eran precarias porque algunas de ellas no recibían alimento.